¡Hola! ¿Cómo estamos? Hoy estoy muy feliz con mi casquito ¡Ay, qué bonito casquito! Pues resulta ser que mi querida y simpática amiga Rosario Robles, secretaria de la Sede Sol Ya declaró que está garantizado el derecho a la alimentación en México Lo bueno es que nada más está garantizado el derecho porque no hay que comer Luego te ponen unas cifras medio locas que muchísimas familias han sido beneficiadas con este sistema Yo no sé si nos quieren pintar la vida de color de rosa porque se ve que no ha ido simpáticamente Pero simpáticamente a las coladeras de Garibaldi, a las inmediaciones que están atrás del teatro blanquito No hay puros indigentes y puros niños de la calle que no tienen oportunidades Y según este programa tiene muchísimas oportunidades ¿Por qué siempre nos quieren lavar la cara de... lavar la cara? No, ver la cara de babosos Ay, 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 de veras que los pobres seguirán siendo pobres y los ricos seguirán siendo ricos Y la gente que no tiene que comer, ay, 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 Váyanse a las ciudades perdidas Que son donde está la cosa Todo lo que da TuTuTuTuruTuTuTuTuTuTuTuTuTuTuTuTuTuTu